Eso es lo que quiero ahora, ¿no? Dar algo de felicidad para nuestro país, intentar mostrar algo positivo de nosotros, así que acá estamos luchando por nuestro país de una manera diferente. Egan Bernal se mantiene como líder del Giro de Italia. A la salida de la etapa 10, encabezó el lote, como es costumbre. Su alegría era evidente. Contento y emocionado de salir hoy con la camiseta de líder. Yo creo que la estrategia obviamente no cambia, tenemos que seguir estando súper concentrados, tenemos que estar súper atentos. La jornada fue muy intensa desde el principio. Era una etapa para los fugados o para los sprinters, pero en medio de la estrategia terminaron luchando todos. En el sprint intermedio bonificable, Bernal y su principal rival se midieron nuevamente. Desde la salida, el colombiano había advertido que tenía que estar atento. Acá hay batalla, de verdad, todos los días se va a tope. La batalla que hay dentro del pelotón, a veces por la televisión no se ve, pero la verdad es que dentro del lote hay bastante tensión, así que nada, hay que estar súper, súper concentrado y súper atentos. Al final de la jornada, Egan mantuvo la camiseta de líder. Sigue concentrando la atención de los aficionados, de su equipo y de sus contrincantes. Sabe lo que significa. Va a ser una segunda parte del giro bastante intensa. Tener la camiseta de líder es una gran responsabilidad. Así que nada, vamos a intentar hacerlo mejor día por día. Mañana, día de descanso. Tendrán tiempo de planear y ajustar lo que sigue. Es una carrera que se define en el día a día.